Primero que nada, como centro de estudiantes, agradecer muchísimo Este ciclo de charlas que se viene llevando Y está teniendo resultados muy interesantes Y charlas muy conmovedoras Y particularmente esta charla que habla sobre las pedagogías latinoamericanas En el tiempo presente Creo que está buenísimo porque nos permite Primero pensar que esto es un debate que viene desde larga data Hace muchísimos años que se viene planteando Dos modelos de país y dos modelos de educación Y segundo, y a partir de esto Es que nos permite apropiarnos y hacernos eco de esas luchas Y de continuarlas hoy en día justamente en tiempo presente De asumir esa responsabilidad también Y eso como centro de estudiantes nos parece importantísimo Porque creemos que nuestra facultad está a la vanguardia De la ampliación de derechos Y qué derecho es la educación Para ampliarlo, para compartirlo Y para hacerlo cada vez más integral y más inclusivo sobre todo Así que saludar a todos, todas y todes A Miguel, a Mónica, a Cintia Y por mi parte nada más Dejar ya la palabra a Cintia si no me equivoco Gracias Joaquín Bueno, qué gusto estar en mi casa En la Facultad de Periodismo y Comunicación Social De la Universidad Nacional de La Plata En esta mesa de lujo Compartiendo con dos compañeres Que venimos trabajando hace muchos años Como son Miguel Dualde de Cetera Que es un compañero que viene trabajando también Desde hace mucho tiempo en este campo Claramente desde uno de los modelos que mencionabas Joaquín Y Mónica Fernández Pais Bueno, yo les voy a hacer una muy breve semblanza De cada uno Miguel es el Secretario de Educación de la Cetera Que como nosotros sabemos es la confederación De todos los sindicatos de trabajadoras y trabajadores De la educación de la Argentina Que además está de alguna manera No quiero decir la palabra liderando Pero que sí tiene un protagonismo muy grande En la internacional De los sindicatos docentes para América Latina Con un trabajo Con el diseño de un equipo Integrado por algunas de las grandes referentas Del pensamiento emancipador Del pensamiento pedagógico emancipador De América Latina En un espacio que se llama De Pedagogías Latinoamericanas en Cetera Que ahora les voy a contar Además también es por supuesto Es docente universitario Es un compañero Que pudo articular Y está pudiendo articular Varios roles y perfiles Que nos parece interesante compartir hoy Y pensar hoy Que son un poco La tarea académica De investigación De formación De docencia Pero también La lucha En los sindicatos En defensa De un pensamiento pedagógico emancipador Y un proyecto político En el cual se pueda desplegar Moni Perdón Voy a decir Me voy a poner seria Mónica Fernández Pais Ella es doctora en educación Es la titular de la cátedra ¿Se dice titular Moni? O es la titular de la cátedra Libre Paulo Freire Que funciona en la Facultad de Humanidades De la Universidad Nacional de La Plata Ella se formó En la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA Pero además también Hace muchos años Venimos compartiendo con Moni El espacio que antes Se llamaba De pensamiento pedagógico latinoamericano Y después integramos Pedagogías latinoamericanas en Cetera Y bueno Y además ambos son amigues Yo no me voy a presentar Porque además Me pueden googlear Y más fácil Y soy profe De la facultad Así que la mayoría Capaz que ya me conoce Y si no me conocen Me googlean Estamos trabajando con Darío Y con muchos compañeros y compañeras En el profesorado en comunicación En el nuevo plan En la Facultad de Periodismo Y además también hemos compartido Con Darío Hemos sido compañeros Del doctorado Y de muchos otros espacios Yo quisiera proponerles Que hagamos de este espacio Un espacio dialógico En el sentido freireano Considerando de todos modos Que estamos a través de las pantallas Y contarles un poco Historizar un poco Cómo llegamos a esta mesa Y al título de esta mesa Y por qué estamos nosotros tres aquí Hace muchos años Alguien que es muy importante En esta facultad Y en este espacio Y en nuestros corazones Y con quien nos formamos Muchos y muchas de nosotros O compartimos amistad Y ustedes Los más jóvenes Las más jóvenes Se están formando Con sus textos Con sus libros Me estoy refiriendo Por supuesto a Jorge Huergo De alguna manera Introdujo Una manera de entrar A Paulo Freire Que fue desde la perspectiva De comunicación Educación Que es una perspectiva Que en esta facultad Se trabaja muchísimo Muchísimas cátedras Casi diría Que es un campo En el cual Nosotras y nosotros Nos estamos formando Permanentemente Y teniendo Una palabra Para actualizar Los debates Permanentemente En el año 2012 Jorge nos propuso A un grupo De compañeros Y compañeras De docentes De esta facultad Y de otros ámbitos De institutos superiores De formación docente Una muy interesante Articulación Para pensar La articulación Entre la universidad Y los institutos Superiores De formación docente Que nos permitió Digamos Construir una primera experiencia Este encuentro Se llama de experiencias ¿No? Una primera experiencia Formativa Que iba a durar Nos llamó así No sé si No alcanzo a verlos a todos Pero él nos llamó así Dice Che Es un trabajito Es un curso Que vamos a dar Durante tres meses Dos meses y medio De pensamiento Se llamaba de pensamiento Político Latinoamericano Y educación Y educación Y eso fue de alguna manera Un primer germen Lo dábamos en el Instituto Nacional De formación docente Estoy hablando del año Fines del Del año 2012 Era un curso Para estudiantes De institutos De formación docente De todo el país A partir de eso Empezó a ocurrir Algo bastante curioso Y muy interesante Porque los cursos Se abrían Para X Cantidad de cursantes Y nosotros Trabajamos La perspectiva Freirana Siempre desde el Pensamiento de Jorge ¿No? Y de Vistos a través de Huargo Y de Adriana Puigros Podríamos decir ¿No? Desde Desde Paulo Freire A Simón Rodríguez Y eso Se reprodujo Varias veces 2012 2013 Hasta que Jorge Como ustedes saben Y si no saben Yo se los cuento En enero del 2014 Nos dejó Repentinamente Falleció Vieron que no se puede decir Que la gente muere Ahora Hemos erradicado La palabra muerte Pero Jorge falleció Luego Todas y todos Conocemos O recordamos Y si no Preguntarán Después Quienes no Conozcan esta historia Se diseñó El programa nacional De formación Permanente En nuestra escuela Del Ministerio De Educación De la Nación Instituto Nacional De Formación Docente Con mucha Participación De los sindicatos La CETERA En construcción De acuerdos Y también Del sistema Universitario Argentino Y por supuesto Los institutos Superiores De formación Docente Y allí fuimos Con un Con un Módulo Lo que era Transversal A diez Postítulos Con un equipo Y una colectiva Muy grande Muchos de ustedes Estuvieron allí O pasaron por allí En alguna experiencia Y sostuvimos Colectivamente Y sostuvimos Desde el sindicato Un espacio Para empezar A formar A las docentes Y a los docentes En algo que nos parecía Que era un viejo Anhelo Y una carencia El pensamiento Pedagógico Latinoamericano Llegó El gobierno Neoliberal Claramente Vio que allí Había un peligro No era lo único Que hacía La CETERA En ese espacio De formación Pero fue uno De los primeros Junto con Derechos Humanos De los espacios De los dispositivos Pedagógicos Eliminados Yo estoy haciendo Esta historización Porque partimos De la premisa Que no podemos Pensar a Freire Desvinculado De la historia Y del contexto Es para situarnos Cómo llegamos Hasta acá Hola Gladys Ahí te veo ¿Cómo estás? Y entonces Ocurrió Nos estábamos acordando Hace un ratito De un llamado Con Miguel ¿Qué íbamos a hacer? Íbamos a dar batalla Íbamos a permitir Que se eliminara El contenido De pensamiento Más allá de las personas ¿No es cierto? El contenido Del pensamiento Pedagógico Latinoamericano Que generaba Tanta irritación Durante Durante Esa etapa Hoy vamos a dar pelea Bueno Esa parte Se las va a contar Mejor Miguel Seguramente Me acuerdo Del lema De la carpa De Cetera La escuela Pública Resiste Lucha Y resistimos Y luchamos Y hace un tiempo Pudimos Retomar Una de esas líneas De trabajo Con un equipo Que muchos De las compañeras Y compañeros De esta facultad Han integrado O integran Del mismo modo Que muchos compañeros Y compañeras De distintas provincias Y de distintas instituciones Nosotros Ahora quisiera Distribuir un poco Y que podamos dialogar Así que hay mucho más Para decir Pero quería Proponerles A Miguel Y a Mónica A partir de algunas imágenes Que es una selección Totalmente arbitraria Pero Si podemos reflexionar A partir de esas imágenes Una imagen Para los que son Y las que son más jóvenes También la van a tener Que googlear Es la carpa de Cetera Pero no la carpa última Del macrismo Sino la carpa del 87 Si no me equivoco ¿No? No Sí ¿La carpa blanca? ¿Decís? ¿Tanto pasó? No 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 La carpa blanca 97 Sí Sí Del 97 97 Justamente Sí 97 La marcha blanca Fue el 88 La marcha La marcha Fue O sea que Ya Freire Una parte de esa Fue contemporánea de Freire Y esa imagen Y a 20 años De la carpa blanca Fue la escuela Itinerante En el 2017 También la pasamos ¿No? Que la facultad de periodismo Tuvo presencia También allí Con la represión Incluida y todo Entonces digo Primer imagen Esa 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 carpa Del 97 O si querés La marcha Del 88 La segunda imagen Que a mí me impactó Mucho Este De hace pocos días El día puntualmente Del aniversario Del nacimiento De Freire El Doodle De Google Vieron este El diseño especial Que hace Google Para homenajear A alguien Publicó una imagen De Freire De su De la versión De la transnacional Que nos está educando A través de las pantallas Por quizás Falta de soberanía Digital La versión Freireana Hasta Google Tiene una versión De Freire Que nos dará Que pensar Moni ¿No? De varias cuestiones Que venimos conversando ¿Qué tiene que decir De Freire Google ¿No? Y si está hablando Del mismo Freire Que hablamos Nosotras y nosotros Y una última imagen Que les propongo Para reflexionar Es una imagen Que utilizamos nosotros En el contenido Del actual curso De pedagogías Latinoamericanas Que es una imagen De el pintor Carlos Alonso Mendocino Que no sé Si ustedes lo saben Pero su hija Paloma Fue víctima Del terrorismo De Estado Así que Carlos Alonso Pinta bastante Esa época Y nosotros Utilizamos una imagen En el curso Que se llama En el infierno La pueden googlear Carlos Alonso En el infierno Y que conecta Con pensar a Freire También Desde los lenguajes Artísticos Y scripto La historia Y las marcas Que el terrorismo De Estado Nos ha dejado Me parece Que ya les tiré Como tres imágenes Muy power Y me gustaría Miguel Ya que tenés Clarísima la fecha Si podés Hacer un link Entre nuestro pensamiento Y nuestra difusión Sobre Freire actual Y esas Esas Imágenes Y después Bueno No, no Me sorprendiste Pero bueno Viste, era la idea ¿Se pueden agregar Imágenes A la película? Totalmente Bueno Porque la verdad Bueno A medida que vos ¿Qué tal primero? Buenas tardes ¿Cómo les va? Disculpen Venimos hablando Hace un montón Y me parecía Que estaba En realidad Vengo hablando Con Cindy Y con Mónica Hace un montón Hoy a la tarde Y bueno A la hora Saludo al resto ¿Cómo les va? Estoy en Rosario Acá Hoy estoy en Rosario También donde nació El Che Acá cerquita Estoy Interrumpo un segundito Porque la estoy viendo Que está nuestra Secretaria académica Yelen Sidun Y como no veo bien Ahí está Perdón No interrumpo más Bueno No Yo Ya que Para relacionar Un poco Lo que decís No sé Empiezo Vos me cortás Cuando te parece Cintia Porque A esa imagen Que vos planteas Propones Nosotros como Organización Sindical Tenemos un par De fotos Previas Viste Que es Va Para pensar La setera En clave freiriana Para nosotros La primera foto Es la de 11 de septiembre De 1973 En Huerta Grande Cuando Bueno Justamente Ahí va Poquitos años De la pedagogía Del oprimido Cuando La setera Se Enace En realidad Lo que éramos Hasta entonces Era Un conjunto No articulado De distintos Sindicatos Provinciales Que estábamos Fragmentados En todo el país Así que Tuvo Todo un debate Y Toda una lucha Política Para la unificación En una organización Nacional Para Dar la batalla De otra manera Y ahí Lo que Estaba en juego Una de las Primeras cosas Fuertes Que Para nosotros Es importante Como En este proceso De subjetivación Colectiva Del colectivo La colectiva Que Justamente La letra T Es la definición La disputa Por la letra T De la setera Porque Pudo haberse llamado De otra manera La T Trabajadores Que entonces Por entonces Todavía no estaba Instalado Ni puesto en discusión La perspectiva De género Compañero Y compañera Nosotros Siendo la organización Mayoritariamente Femenina En realidad Nuestro nombre De los 70 Arrastra Esa cuestión Patriarcal De llamarnos Trabajadores De la educación Así figura En el acta Constitutiva Bueno Vieron como Decir esto De poder ir Construyendo En cada momento Histórico Lo que las correlaciones De fuerza Nos van permitiendo Construir Por entonces El fuerte debate Era la cuestión Identitaria Como clase Trabajadora Entonces Lo que triunfa En aquel momento De esa foto De Huerta Grande Que son muy Muy pocas Viste Muy pocas Las fotos De ese momento Muy pocas Casi Se cuentan Con los dedos De una mano Viste Hoy tenemos fotos Hasta del cumpleaños Del perro Viste Y ahora Pero Tenemos hasta las fotos Que no quisiéramos tener Miguel Bueno Tal cual Tenemos la foto De Fabiola La de la que Muchas que no quisiéramos Haber tenido Pero bueno Tenemos Y No quiero entrar En ese camino A esta hora Después de las seis De la tarde No es recomendable Y Esa foto De Huerta Grande De la unificación Como Donde se toma Una gran definición Como clase No porque eran El debate Era o profesionistas Decían O trabajadores Dentro de todo La sacamos barata Era De haber sido Trabajadores Y trabajadoras Pero bueno Por lo menos Se logró La identidad Como clase Que una foto Hay que leerla ¿Por qué digo? ¿Por qué traigo esa foto? Porque después Hay que atar Esa discusión Como clase A la foto Del 88 Que hablamos De la marcha Blanca Porque la marcha Blanca Bueno Entre el 73 Ojo Y no quiero No sé Para hablar Todo el día Pero Nos pasa La dictadura No es que De los 73 Al 88 No pasó nada Pasa la dictadura ¿No? Pero hablando De fotos Sin olvidar Algunas fotos Intermedias Muy terribles Muy trágicas Porque Así como En el 73 Nace La setera En el 76 Los primeros Que asesinaron La dictadura Fueron Los dirigentes De la setera ¿No? Esa misma noche El 24 de marzo Porque era la organización Que se identificaba Como clase trabajadora Y que había dicho En su acta Constitutiva Que la educación Era un derecho Si ustedes leen El acta fundacional De Huerta Grande La setera Define la educación Como derecho En el 73 Cosa que Fíjense Como son las correlaciones Históricas Que nosotros Hasta el 2006 No pudimos nombrarla Por ley Como derecho A la educación Con la ley De educación Nacional Fíjense Como son las correlaciones Como nos cuesta Desde la De la perspectiva Crítica Emancipadora Por ahí nombrar Las cosas Tal como las Concepimos Desde la concepción De clase Pero bueno Entre Más allá En el 88 Nosotros hacemos La primer marcha Como clase obrera Porque la hacemos Con la CGT Cuando la setera Se funda Nace En el seno De la CGT Y esa fue Toda la gran discusión Ser parte Del movimiento obrero Entonces fue una marcha Que no fue la marcha De los docentes La marcha blanca Es porque En realidad Ahí aparece la figura De los Los trabajadores Los trabajadores De la tiza El obrero El obrero Blanco Que era el Guarapolo El acto De cierre De la marcha Blanca Lo hace Saúl Ubaldini Si fue El movimiento Obrero Marchando Junto Con la docencia En un conjunto De reclamos De ahí Es que Lo que vos decías Esta Esta frase Que en realidad Era así Cintia Enseña Resiste Y sueña Ese es nuestro Eslogan De la Escuela Intenerante En el 2017 Bueno Intento dar cuenta De que A la parte De la resistencia Histórica De la organización Sindical No se pierden Los sueños Ni se deja De enseñar Por eso Enseña Resiste Y sueña Que Fundamentalmente Se plasma Esa idea En la foto Del 97 En una foto De mil tres días Que fue La carpa Blanca Entonces Ahí sí Tenemos más fotos Que es bueno Que las estudiantes Y los estudiantes Recorran Porque es bueno Recordar Quienes estuvieron Y quienes lo estuvieron Acompañando Claro Sí 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 Así que bueno No sé No lo quiero Extender Pero a mí Estas imágenes Me remiten A una Idea De la Resistencia Que Que seas Que no está Si es imposible Sindirla Del mismo Del proceso Constitutivo De nuestro Puesto de trabajo Que es la enseñanza Y A la par Los sueños Viste Que no Es imposible Pensar Esa resistencia Que nace Resistiendo La organización Nace resistiendo A un montón De patrones Establecidos De De lo que era Porque nosotros Nacemos Resistiendo La idea De Del apóstol Y de la vocación Como trabajador Por eso Nacemos resistiendo Esa idea De la maestra Y del maestro Que por eso Se llama Nuestro libro Que cuenta la historia De apóstoles A trabajadores Ahí me parece Que Resaltar Esta idea De los sueños De los sueños Nos lleva Rápidamente A un diálogo Con Pedagogía De los sueños Posibles De Freire Y pensar En clave De los sueños Posibles Yo ahora Si te voy A interrumpir Para leer Una cita Que forma Parte del curso Que retome Ahora Y se la voy a tirar A Moni Que retome Estas imágenes A partir Nosotros Proponemos En este curso De pedagogías Latinoamericanas En clave Contemporánea Un recorrido Que un poco Es un recorrido Por la Argentina Pero es un recorrido Por toda América Latina A partir de esta idea De lo que nace Resistiendo Nosotros nacemos De una lucha De una conquista Y también De acciones Contrahegemónicas Y de resistencia Y Trabajamos Por ejemplo Uno de los referentes Pedagógicos Que ha estado Bastante ausente De la formación Docente Hegemónica Por lo menos O oficial Que es el peruano Mariátegui Y como estamos En un ámbito Universitario Pero estamos En un ámbito Universitario Donde se da Permanentemente La articulación Con el sistema Educativo Y donde se discute Y se plantea La inscripción De las pedagogías Latinoamericanas Como parte De los proyectos Políticos Podemos Hablar Con absoluta Libertad Entonces Mariátegui Decía Esta para vos Moni Además lo escribimos Juntas Esto Así que Te va a resultar Conocido Diferenciar El problema De la universidad El problema De la escuela Es caer En un viejo Privilegio De clase Miguel recupera Acá la discusión De la lucha De clases Parece que no está De moda Pero Nosotras lo ponemos Lo recuperamos No existe un problema De la universidad Independiente De la escuela Primaria O secundaria Existe un problema De la educación Pública Que abarca Todos sus compartimientos Y comprende Todos sus grados Es un texto De 1925 Todo tuyo Moni La palabra Bueno En principio Hola a todos Todas Gracias Danilo Cintia Por el convite A pensar Juntas Juntas A mí me parece Que Mariátegui Deja ahí Abierta la puerta Una discusión Que entiendo Vamos saldando Cada día más Pero que no está Resuelta Una preocupación Sobre la que También Se expedía Martí Si se quiere Cuando planteaba Que no había Diferencias De educación Para el rico Y para el pobre Recuperando esta idea De De lo que sería Un año más tarde El desarrollo La idea De lucha de clases Pero que Básicamente Me parece Que nos lleva A la gran idea De Freire Que es la De pensar Que en el Espacio Donde sucede Un acto De enseñanza Lo que hay Es un encuentro En el que Ambas partes Salen transformadas Pero donde sobre todo Lo que se espera No es solamente Que el estudiante O el educando Como le decía Freire En pedagogía De lo oprimido Comprenda La entienda El profesor Sino que el mayor desafío Que tenemos Quienes damos clases Es justamente Ser capaces De ver De demostrar De demostrar Que somos capaces De entender A los educandos Que somos capaces De entender Y comprender A los otros Y esto Está atravesado Por la lucha De clases Por lo que recién Decía Miguel En relación A la perspectiva De género Hoy En la agenda actual Pero que en realidad Tiene mucho que ver Con reconocer En los otros La necesidad De un otro Al que sumar Para que el proyecto Colectivo Salga adelante Me parece que María Ategui Al igual que Freire Al igual que Martí Al igual que Simón Rodríguez Eran hombres En Mariano Moreno O tantos De nuestra historia Fueron hombres En su mayoría Las mujeres Siempre estuvieron Más relegadas O ubicadas En lugares De otras disputas Pero ellas también Hicieron estas diferencias Que llegaron A estos lugares De producción De conocimiento Y de lecturas Porque tenían De alguna manera Una condición privilegiada Ahora El mayor legado De todos ellos Ellas Es justamente Decirnos A todos Los que venimos detrás Que esto No se puede producir En el mundo De las élites ¿No? El pequeño Versalles Es de cada institución Y de cada colectivo Y de cada campo De saber ¿No? Me parece que la categoría De Bourdieu A nosotros A veces Nos hace confundir ¿No? El desarrollo Que es categorial Que tiene que ver Con la producción Teórica Y por momentos Nos hace creer Que el campo Excede Los límites De pensamiento Abstracto Y se convierte En la producción De élites Y eso está bien Porque estamos En el campo ¿No? Me parece que Freire Viene a interrumpir Todo eso Yo suelo repetir Leer mucho En clase Y para entender A Freire Hay que leer Pedagogía De la esperanza Porque él allí Da cuenta Del derrotero Con el cual Produjo Pedagogía Lo oprimido Que es el lugar Digamos De su producción Teórica Fundamental Pero allí Freire Lo que hace Es un gesto De una generosidad Y de un humanismo Que yo creo Que no Encuentra Muchos paralelos Porque él lo que dice Es Yo me equivocaba Yo entendía Las cosas mal A pesar de haber sido Un tipo Que la pasó Y que venía De la clase media Pero vive empobrecido En los 30 En su recife Y todo esto Yo no entendía nada Hasta que un señor Se me paró Ahí Y me explicó Cómo era La cuestión de clases Es decir Lo que nosotros hoy decimos Te explicó el 2 más 2 Esto No es habitual En el mundo De la universidad Tampoco es habitable En la escuela En la escuela No es habitual Porque los docentes Teníamos un mandato Esos docentes De vocación Y de apostolado Del que hablaba Recién Miguel Veníamos con el mandato De nosotros somos Los que sabemos Qué es lo bueno Y cuál es la información Que hay que saber Pero también Qué es lo bueno Para todos Ese afán Homogenizador Pero en la universidad Porque las jerarquías Mismas Que no fueron derrotadas Disculpen compañeros De los claustros Diferentes Pero aunque estemos En el claustro Profesores Reconocemos Que no han sido derrotadas Todas las reivindicaciones De la reforma del 18 Todavía nos quedan Ahí algunas cosas Por resolver Pero previo a esto Y antes de esto La universidad Tenía una lógica Excesivamente jerárquica Pero al mismo tiempo Una clara Un claro mandato De supremacía En la sociedad Como productora De conocimientos Entonces Es muy difícil Encontrar Estas palabras De María Ategui En esa tradición De la que venimos En ese relato largo Me parece que Nosotros produjimos En los cuatro años Macristas Dos cosas muy importantes Una Fue la noche De la lluvia Donde se puso De nuevo La escuela itinerante Donde Realmente Algunos tuvimos Un miedo Que creo que Otros compañeros Estuvieron escondidos Y nosotros Los teníamos A la luz De las luces De la calle Entre ríos Pero era real Que venían por nosotros En ese momento Después hubo una escena Que yo recuerdo Que Miguel Rescató Porque era un día A la mañana Había una mesa De infancias Y era un día A la mañana Plena luz del día Todo el mundo Andaba por la calle Entre ríos Y callado Como si nada Y de golpe Como venía Creo que venía Palazzo ¿Verdad Miguel? Se nos aparecieron Todas las tortugas Enfrente Y Miguel dijo Abrió la mesa Diciéndose ¿Ves que hablar de infancia Es peligroso? Porque nos habían rodeado De nuevo todos los escudos Y ahí aparecieron Las fotos de los compañeros Que fueron Con los cuadernos A enfrentarse Es decir Hubo muchas escenas De esas Pero también hubo Una gran marcha De la universidad Donde nos mojamos Donde pasó de todo Pero donde estuvimos En las calles Eso nos reivindicó Y eso nos reivindicó Como universitarios También Y nos reivindicó Sobre todo Porque caminamos Con la bandera De la Cetera Al lado Y de la CTA Entonces teníamos A los maestros Las, los, les maestros Profesores Caminando con los universitarios Una escena única Es decir Que produjo El macrismo Por supuesto Pero que yo no perdería También en ese relato De imágenes fuertes Porque ese fue Un día especial Yo creo que Un día Que la historia Lo va a tener que contar Con fuerza Porque no es habitual No sé qué nombre tendrá No será una marcha blanca A lo mejor será la marcha De la lluvia Porque ni paraguas teníamos Estábamos todos mojándonos Tremendamente Pero Hay imágenes ahí ¿No? Ahí Quiero retomar Esa imagen Porque la verdad Que esta facultad Tuvo mucho protagonismo Ese día De la marcha De la lluvia Que capaz La podemos bautizar así O de la marcha No sé Mojada Qué sé yo Junto con el sindicato ¿No? ADULP Que es el sindicato De las trabajadoras Y trabajadores Docentes De la Universidad Nacional De La Plata Pero estamos en un ámbito Donde realmente Esta facultad Me atrevo a decir Casi que era Tenía un número mayoritario Engrosando esa columna ¿No? Pienso un poco En voz alta Con ustedes A ver Estamos reivindicando Esta posibilidad De O esto Como ¿Qué es Freire? Charlábamos antes En la previa Que tuvimos Todos los días Tenemos alguna charla Algún congreso Algún encuentro Algún curso Con relación a Freire Que ya es como Un significante Polisémico ¿No? Por eso Y que en muchos casos Queda banalizado ¿No? O reducido A Alfabetización de adultos Por ejemplo Palabra generadora ¿No? Como cadena De equivalentes Discursivos Diría La Cló Entonces Freire Igual Alfabetización de adultos Freire Igual A palabra generadora O a pedagogía Del oprimido Como si los 25 años Como si Freire No hubiera sufrido Exilio Cárcel Persecución política No hubiera trabajado En otros continentes Y no hubiera escrito Y revisado su pensamiento Nosotros ahora Quiero decir que Esto lo vamos revisando Y pensando Colectivamente Con las compañeras Y compañeros Que muchos son De esta facultad Que están trabajando En los distintos cursos Que propone La CETERA Entre ellos El de pedagogías Latinoamericanas Y a partir del diálogo Y del vínculo Que se va construyendo Con los cursantes Que son docentes De todo el país Vamos repensando También nuestra escritura Siempre un poco atrás Porque la escritura Es más lenta por ahí Que la dinámica De la oralidad Pero hay un tema Que nos interesa Me parece mucho Y particularmente En este ámbito Que es la Y Miguel lo mencionó También Y vos también Lo dijiste Moni recién La ausencia De las mujeres Incluso en la escritura De Freire Y la perspectiva De género Entonces nos pasa Que Freire En un artículo Que estuvimos estudiando Recientemente mucho Con Mónica Porque uno piensa Bueno ¿Qué puedo decir? Estoy buscando el nombre Porque ¿Qué puedo decir nuevo? ¿Qué puedo decir original? Sobre Freire Con tantas mesas Con tantos diálogos Y dos cosas Quisiera decir Bueno En un artículo del 98 Que se llama Opresión Clase Y género Que está ahí En Pedagogía De los sueños posibles Él revisa Y dice Me recontra Equivoqué No lo dice así Además lo dice en portugués Pero yo lo voy a traducir así Me recontra Equivoqué Y durante años Las feministas estadounidenses Me escribieron Para criticarme Para demandarme Que en Pedagogía De lo oprimido Yo siempre hablo del hombre ¿No? Y pienso en términos machistas Y tienen razón Dice Freire Tienen razón Yo me equivoqué A ver Esto lo traigo a colación De que no podemos Seguir haciendo Como hacen algunos Banalizadores de Freire De desinscribirlo De la historia Y desinscribirlo De su contexto Y de su época Freire no podía pensar Con perspectiva de género Cuando no estaba eso en discusión Como Miguel Cuando trae La definición de trabajadores ¿No? En un momento Donde la perspectiva de género No formaba parte De las discusiones En los ámbitos De militancia política Pero Freire dice Bueno Lo que decías vos Cuando habla conciso Con este pescador Que le dice Bueno Usted cuando habla de educación Es el que sabe Yo no sé si usted Está diciendo lo mismo que yo ¿No? Eso en Pedagogía de la Esperanza Entonces Pensaba De las imágenes Que estamos trayendo Que son imágenes Que nos tienen que Ayudar a pensar Este presente ¿No? Por un lado Nada Esta lucha Codo a codo O bajo la lluvia Me viene una vieja Consigna de otra época Obreros y estudiantes ¿No? Esta lucha De considerarnos Trabajadoras y trabajadores De la educación Esta lucha Que no podemos hacer Si no es Colectivamente Reconociendo Nuestras distintas Nuestras distintas Identidades Como algo que nos puede Ayudar a pensar Freire Vos hablaste De las jerarquías De una universidad Este Que todavía Se piensa un poco A sí misma Este Como acá está El conocimiento Y bueno Y allá Están los que no saben ¿No? Y en ese sentido Me gustaría A ver Miguel Pensar Esta cuestión De El rol actual ¿No? De la militancia Sindical Del trabajo Para producir Conocimiento Que está desarrollando En el campo De la investigación Y demás Etétera Por ejemplo Para discutir La mercantilización El avance De los proyectos Mercantilizadores De la educación En el continente En general Y un informe Del cual Si podés Me gustaría Que nos cuentes algo Este informe De condiciones Laborales Docentes De tendencias En toda América Latina Que realmente Es bastante escalofiante ¿No? ¿Cuántas cosas Que me preguntás Cintia? Estoy así Yo como estoy De anfitrión Les tiro todo A ustedes Pero no sé Si ustedes Tienen Tienen Ocupaciones Yo hasta las 2 de la mañana No tengo nada Agendado Pero No sé Bueno Primero ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cuando uno Cuando vos dijiste Viste De las imágenes ¿Cómo? ¿Cómo es? Bueno ahora Para ponerla Yo seguía Con relaciones Vistas así Imagen Foto O dibujo ¿Sabés por qué No las traje A propósito? Ah Porque claro Porque Es más Estoy condicionado Por ahí Una tal mano Jules ¿Sí? Que tiene su carita Con una foto Con una máquina De sacar foto Entonces uno Yo agarré para el lado De la foto ¿Viste? Enseguida la foto Se me hizo En el pensamiento En la cabeza No sé dónde En el ombligo No sé dónde Se generan las imágenes Entonces claro Cada uno Yo imagino Yo debo estar hablando De una imagen Que solo yo La tengo en la cabeza Cuando digo Huerta Grande Y andá a saber Cada uno Andá a saber La idea Que imagen Tiene De lo que Estamos hablando Porque en realidad Estamos Darío la fue poniendo Darío la fue poniendo En el chat Ah genial Genial Buenísimo Buenísimo Pero seguramente Debemos tener Distintas imágenes Del mismo Fenómeno Proceso social Seguramente Cada uno Se construye Una imagen Distinta Entonces Cuando ustedes Hablaban Yo estoy hablando De fotos Entonces No de imágenes De fotos Yo estaba hablando Y hay que ver Cómo entonces Cómo esas fotos Se convierten En un proceso Histórico Que nos permita No digo No sé si responder Lo que vos Estás planteando Sino por lo menos Volver a repreguntarnos Entonces creo que Eso es lo que está Haciendo nuestra Organización sindical Es repreguntarse Las distintas cuestiones En cada Contexto histórico Y en función De lo que Venimos viviendo Como colectivo Yo quiero tener Una figura Que me parece Que sintetiza Bastante Todas estas cuestiones Incluso Lo sintetiza Por una decisión Política De la propia Organización Que fue El lanzamiento Del movimiento Pedagógico Latinoamericano Entonces Porque ese movimiento Para mi modo De entender Para mi modo De entender A esto Que está sucediendo Que se va construyendo Históricamente Yo creo que Es una decisión Importante Porque el movimiento A ver Movimiento pedagógico Había en distintos Países de América Latina En Colombia Con las expediciones Pedagógicas En Chile En Argentina En los 90 También Pero las organizaciones Sindicales En el contexto Histórico De la América Latina Con los gobiernos De Lula De Evo Cuando empiezan a hacer Esos post 90 De gobiernos Nacionales Y populares En toda América Latina Con la creación De la UNASUR Con Chávez Con toda esa movida Néstor Toda esa movida América Latina Que recupere La necesidad De la integración Regional Y las organizaciones Sindicales Toman ese desafío Y plantean La necesidad De la integración No solo De los gobiernos De los pueblos Sino también De la integración Regional De las organizaciones Sindicales Y ahí es que Se relanza Se relanza Porque el movimiento Biológico Existía No es que Los crearon Pero sí Las organizaciones Sindicales Tomaron el desafío De la articulación Y de la integración Y es ahí Como cuando nosotros Porque en la Internacional De la Educación Estamos nosotros Como Están los sindicatos Universitarios De todos los países De América Latina Nosotros confluimos Y están los movimientos Los barrios Las barriadas Las organizaciones Populares Entonces el movimiento Pedagógico Es más que los sindicatos Porque involucra A la militancia Política Entonces creo que El movimiento Pedagógico Es el que nos permite Dar ese salto Para trascender Las peleas Meramente reivindicativas Por las condiciones Concretas de trabajo Y dar la batalla Por esa Por esa pedagogía Emancipadora Latinoamericana Desde distintos sectores Que se articulan Por eso yo creo que El desafío Y es lo que venimos haciendo Este mes Que estamos Así desbordados De actividades Sobre Freire Bueno Les cuento así rápido Nosotros lo venimos Organizando como Internacional de la Educación Desde hace varios años Todos los 19 de septiembre Que es el día De nacimiento de Freire Como ustedes saben Pero todos los 18 de 2018 2019 de 2020 Venimos haciendo actividades Para confluir Para haber Confluido a este 19 de septiembre Del 2021 En Centenario Con distintas actividades Y acciones Y de lo que se trataba No era lo que decíamos nosotros No era de Aprendernos de memoria Freire Antes que llegue al Centenario Repetir la frase De saber Teóricamente Sino que Poder pensar Como colectivo docente Que del pensamiento De Freire Nosotros estamos Llevando adelante Nuestras propias prácticas Cotidianas En las escuelas Y que no Entonces no es Reproducir Memorísticamente A Freire Sino Repetir Cuando decimos Freire Como decíamos Decimos Mariate Martí Simón Rodríguez Decimos Maníbal Ponce Iglesia Rosita Ciperovi No sé Gesualdo Es decir Es un pensamiento Vivo Y Y en permanente Resignificación Por eso El desafío Nuestro De ese movimiento Que va más allá De las escuelas Y de los sindicatos Es un movimiento Político Pedagógico Así se debería haber llamado Igualmente lo pedagógico No está Escindido de lo político Pero de algunos Nos hubiera gustado Que se llame Movimiento Político Pedagógico Latinoamericano Con ese guioncito En el medio Que no es de separación Sino de unión Indescendible A Jorge Huérgo Lo hubiese encantado A Jorge Huérgo Lo hubiese encantado De hecho Así se llamaba Su seminario original Ah mirá Bueno Pero en realidad Es porque el desafío Para nosotros Es cómo Cómo logramos Por lo menos Con nuestra base Que esa es nuestra obligación Y nuestro compromiso Porque no nos podemos Responsabilizar de todo La escuela no va a cambiar La sociedad Pero tampoco la sociedad Se va a cambiar Sin las escuelas Pero por lo menos Siéndonos caros De la base docente Con la cual tenemos Muchos problemas Ideológicos y políticos Para ver cómo están Empezando los compañeros Y las compañeras Actualmente Cómo hacemos Para que los compañeros Y las compañeras No den freire De lunes a viernes Y el domingo Voten a la reacción Conservadora Viste Entonces Cómo hacemos Para lograr Esa síntesis Con nuestra propia base Y para nosotros Una de las formas Más importantes De militar Eso Es el movimiento Pedagógico Latinoamericano Que venimos militándolo Desde el 2002 No, en realidad En el 2011 Hace 10 años Ahora en diciembre De 2021 Se van a cumplir 10 años Que se lanzó El movimiento Pedagógico En Bogotá Por allá Diciembre del 2011 Pero Se lanzó Como una cosa De acto Un acto Pero eso No quiere decir Que no haya venido Andando Errando Como diría Freire La errancia La errancia El divagar El andar por el mundo Del movimiento Ya era previo Pero creo que Ahí lo que se funda Lo que nace Es La toma Del compromiso Por parte De la organización De ponerse En la mochila Al movimiento Pedagógico Y contribuir En su andar Porque si no Era como un eslogan Algo que quedaba bien Políticamente Hablando De hablar Del movimiento Pedagógico Pero creo que Que lo tome La organización Sindical Como forma De organización Para dar la batalla En ese momento Histórico Fue fundamental Y ahora No sirve Así es como En ese momento Fundacional De una nueva Pedagogía De una América Latina Que hervía Movimientos populares Gobiernos nacionales Y revolucionarios También nos sirve Esa organización Para la resistencia En contra del neoliberalismo Y neoconservadorismo Que bueno Como vemos En los estudios Que estuvimos haciendo En estos últimos tiempos Avance de una manera tremenda La privatización Y la mercantilización De la educación Y ver la educación Como un negocio Así que bueno Ese momento Es una resistencia Creadora Permanente Me afié al diablo Está bueno Lo que decís De la resistencia Creadora Me lleva al link Con el Doodle Con lo que yo planteaba Porque en un ámbito De comunicación Nosotros tenemos Que pensar todo el tiempo Que hay dispositivos Político-pedagógicos De las transnacionales Que indudablemente Están educándonos Desde la niñez Hasta la adultez Lo cual se ha acelerado Con la pantallización De la vida Que nos impuso La cuarentena Y la pandemia Por la falta De soberanía digital Que tenemos Entonces Google Nos dice que Freire Es un señor simpático Y nos tira cuatro frases Y no que es un militante Político Que lucha Activamente ¿No? Contra Un modelo Privatizador De la educación Entonces En un ámbito De comunicación popular Donde aquí se piensa La educación Y la comunicación popular Indudablemente Nosotros tenemos Algo que pensar Y que decir Respecto de La aceleración De la pantallización De la vida Quien Quien nos está educando ¿No? Y algo de eso Estamos pensando En estos ámbitos Y entonces Me quedé pensando En un tema Que es El tema Que la desvela A Moni Desde que la conozco No voy a decir Hace cuántos años Porque no quiero Porque ya es muchos 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 Que tiene que ver Con hoy Releyendo Porque vieron Que tenemos Como todos los días Tenemos Alguna actividad Vinculada A Freire Bueno Tratamos De buscar Un lado De interpelarnos ¿No? Desde un lugar Que bueno Que nos genere Preguntas Y hoy Releía En el prólogo Del propio Freire De cartas A quien Pretende O a quien Desea educar A quien Pretende Educar Leía Que bueno No se van a encontrar Con un Freire Que hable Sobre Educación De adultos En los márgenes No Yo hablo Preocupado Le quiero hablar A las maestras Y a los maestros Que están todos los días En las aulas Enseñando a las niñas Y a los niños Y desde que yo La conozco a Moni Que vengo escuchando La importancia Ha ido cambiando De nombre Así como La discusión Sobre si nos definimos Como trabajadoras Y trabajadores Primera infancia Niñeces Bueno sé que Voy aprendiendo Con Moni Las connotaciones Que tienen Esos modos De anunciar A estas identidades Pero ¿Qué problemas Vos pensás Que podemos Pensar hoy En clave freireana Que son urgentes Con relación A la educación Obligatoria Y a los niños Y a las niñas Que desde la universidad En este caso Podemos contribuir A recuperar Porque sabemos Por ejemplo Que en la provincia De Buenos Aires Números oficiales Con una matrícula De casi 5 millones De niños Niñas Adolescentes Y jóvenes De la educación Obligatoria Alrededor de 850.000 No están En la educación Obligatoria Entonces Sé que a vos Te desvelan Las niñeces Sí Las niñeces Y los grandes De alguna manera Que es con quienes Uno trabaja O en lo que piensa Digo los grandes Digo la formación Docente Y la universidad Porque son los lugares De trabajo Entonces uno Todos los días Está ante el desafío De cómo lo va a decir Diferente Lo que vos planteás Cintia Tiene que ver Con un Un trabajo Concreto Que estuvimos llevando Adelante Con Alicia Villa Que anda por acá Acompañando A la comisión De niñez Del consejo social Donde Una de las Preocupaciones De 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 universidad o quienes producimos conocimiento, tenemos un conocimiento más experto, podría decirse, acerca de un tema, llegar a aquellos que después van a trabajar al territorio, y ahí todavía hay como un desafío pendiente en el que las palabras de Pablo Freire se vuelven aliadas en el sentido de que Freire lo que te invita es a mirar a la gente a los ojos, entonces quien trabaja ya sea con los más chicos, con los de la primaria, con la secundaria o con los adultos en la formación docente, adultos y jóvenes que trabajamos todos nosotros en la universidad o en la formación docente incluso a través de las plataformas, el gran desafío es ver cómo no solo nos interpela a nosotros sus planteos, sino cómo nosotros somos capaces de dejar allí inquietudes suficientes para que se produzcan las preguntas y se produzcan otras connotaciones o efectos de eso que nosotros estamos tratando de que suceda, yo coincido con Miguel que nos viene desvelando profundamente esto de que por un lado se aprueban o se pone a Freire y a otros por todos lados, en las planificaciones los niños son siempre sujetos de derecho, pero resulta que después los derechos muchas veces no se hacen presentes en las aulas el garantizar esos derechos, y eso sirve tanto para la universidad como para cualquier otra aula, un patio o un encuentro donde haya enseñanza yo ahí destacaría dos cuestiones, primero rescatar una obra de Freire donde lo leamos directo a él y lo que él quiso decir, no lo que él se quiso guardar es decir, que si uno tuviera que mirar por dónde y con qué herramientas y volvería a las obras que él publicó estando vivo y allí recuperar esa voz que él deseó ponernos a disposición después me parece que nos debemos una profunda reflexión acerca de este trabajo de pretender enseñar me parece que ya estamos a tiempos y sobre todo porque la revolución feminista por así decir, tercera ola, no sé cómo le llamaremos nos está provocando o nos está invitando a un cambio de paradigma en todos los sentidos y órdenes de la vida es hora de que nosotros también nos preguntemos qué quiere decir este trabajo que hacemos o para qué este trabajo que hacemos todos los días de pretender mostrarle al mundo a los otros de acuerdo a nuestra perspectiva y cómo hacemos para contarle una gran pregunta de Martí a los chicos qué hemos hecho los hombres hasta ahora yo diría los hombres y las mujeres porque la verdad es que los discursos que se nos arman no siempre son felices es decir, no fuimos capaces de hacer un mundo que reciba felizmente y que tampoco llegan a la universidad muchos compañeros en condiciones donde allí ponen y depositan muchas esperanzas que son propias que son incluso de su familia porque en la Universidad de La Plata tenemos a muchos chicos que son primer generación que llegan a la universidad que llegan desde otros lugares del país es decir, que es una población muy particular pero que además tienen una necesidad de ponerse en diálogo con quienes trabajan de esto yo ahí tengo una cosa digamos que guardo que vos sabés que tengo como un top con eso que es la preocupación acerca de que las voces de quienes están haciendo el trabajo todos los días tienen que ser articuladas amalgamadas amasadas escuchadas con las voces expertas me parece que las voces expertas pueden hacer podemos pueden hacer grandiosos esfuerzos pero si finalmente quien está en el aula cuando cierra la puerta no se ve interpelado nada diferente va a suceder ¿no? entonces yo digo bueno, entonces hay que ponernos todos juntos ¿no? en las grandes mesas y ponernos a discutir hay muchos que creemos que no nos gusta más esta realidad por muchas cuestiones desde la ecológica la del feminismo la burguesía capitalista la falta de justicia social pongámosle todos los nombres así no nos está gustando así no la pasamos bien y así nos preocupa decirle bienvenides a los que van llegando estamos por recibir a la hija de un compañero de equipo y entonces uno dice ay, voy a venir a este desastre ¿qué le vamos a decir a esta chica? bueno, no a ver no sé quién se anima pero yo preferiría no, quiero decir que no sabemos si no sucedió ya por eso digo porque estamos todos pensando que llega la hija estamos todos pensando en Julián Manacorda quiero decirlo para quienes no lo saben que en el día de hoy capaz que ya sucedió por eso no está acá compañero de la cátedra compañero de la facultad de periodismo y demás está capaz que ya fue papá y aún no lo sabemos ¿no? bueno ¿qué le decimos? ¿qué le decimos? yo quisiera ahora si nos animamos a pensar colectivo no quiero poner incómoda a Yelén que es la autoridad aquí de la facultad pero que también tiene dos niñes que forman parte de mis afectos más básicos quiero decirlo porque parte de incorporar la perspectiva de la sensibilización también de la perspectiva de género nos permite decir que les niñes de A Yelén me han enseñado mucho en estos años prepandémicos cada día y me he divertido y jugado mucho que también el freire que juega es un freire que nos gusta ¿no? y ellos se han divertido a costa mía también así que quisiera no sé si a Yelén y el resto de las compañeras y los compañeros me parece que estaría bueno que vayamos dialogando no está muy bien yo agradecerles este espacio me pasa que tengo una actividad ahora y que me da cosa porque después voy a tener que salir pero me parece súper interesante esto ¿no? también esto de pensar nada el espacio del aula como decía Mónica pensar hay veces que uno piensa como viste cuando decís tengo la casa desordenada y viene visita bueno ¿cómo viene este mundo o esta nos pasa con los aulas ¿no? ¿cómo preparo la clase hoy que viene no sé quién y bueno la clase se tiene que preparar todos los días se tiene que hacer todos los días y en esto que decía Mónica hay una experiencia re linda de la que es parte Gladys y es parte fundamental de esa experiencia de narrativas docentes en la que los docentes justamente desarrollan digamos cuentan ese hacer docente lo digo como la hija de una de una mamá que por 40 años dio clase y que amó hacer eso ¿cómo es importante también digamos contar ese hacer ese ser docente y esto que me parece importante porque lo digo como mamá como dice Cintia que bueno que de última es una deformadora de mis hijos también ella ¿no? pero como es importante que no solo sea teoría ¿no? porque se ha visto o se ve muchas veces como hay un maltrato infantil un descuido en relación al cómo enseñar entonces bueno trasladar eso a las aulas es un hacer cotidiano y lo digo también por la universidad que bastante deuda tiene en relación a eso ¿no? a pensar que las materias son bárbaras y son difíciles y si no se pueden aprobar si cuanta más desercional hay es mayor calidad educativa si cuanto más menos apruebo en la comisión es porque soy un profesor exigente ¿no? capaz que sos un tonto que no sabés explicar en realidad y que no es que no te pueden entender entonces en eso digamos como revisar nuestra tarea docente mi mamá decía cuando yo decía o mi hermana decía ¿me entendés? no, no yo te entiendo decía ella vos tenés que decir me sé explicar que es diferente y esa es como como la diferencia ¿no? bueno ¿qué pasa? a mí me pasó hace poquito hace dos años atrás que yo empecé a dar en primer año una materia y di un trabajo final y cuando fue bueno ahí gritan mis hijos ¿no? pero cuando fui el cuarto el quinto trabajo ¿no? los 65 el quinto trabajo que me llegó mal bueno dije la que falló fui yo por la consigna no fallan 5 no fallan 60 fallo yo entonces bueno como real y rehice la tarea y rearmé y el parcial ese no me valió porque me había equivocado bueno como rearmarnos en ese sentido así que estos espacios son interesantísimos y me llevo mucha tarea para leer y ver cosas y me pareció interesante las imágenes cómo esto que dice Cintia ¿no? cómo poder ver en la carpa blanca quiénes son los que bancaban cómo ahí hay historia también de cómo se construye un país y una nación popular ¿no? en eso bueno gracias gracias Aye qué lástima que no las podemos incorporar a Endira y a Caltano que seguramente nos divertiríamos más que los escuchamos recién ahí pega el grito yo me distraigo me pongo a dibujar con ellos y no les doy más bola eso también es legado de Freire recuperar ese goce el erotismo de la enseñanza lo llama Recalcati y Freire habla de la pedagogía del deseo y tiene que ver también con eso a ver si podemos recuperar ese deseo ese disfrute que nos propone a veces los vínculos pedagógicos realmente me gustaría escucharlos escucharlos acá hay muchos compañeros que están todo el día en las aulas presenciales y virtuales de pedagogías latinoamericanas yo si no voy a empezar a hacer uso de la camarita y decir por ejemplo la veo a Mumi ahí que viene que viene bancando desde las épocas doradas hasta las tomas y las y las clases abiertas en frente a Pizurno en tiempos de Bullrich y del otro de Finocchiaro ¿no? te escapó algo en el medio el otro de Finocchiaro te escapó porque yo le digo de otro modo y casi le dije así y vos creo que sabés como le digo te enganché creo que vos sabés como le digo sí tal cual y bueno saludar agradecer de escucharles y lo que decía Aye que me dio un poco el pie porque claramente sí formamos parte del grupo de narradores de la facultad y bueno la importancia de poder transformar nuestra práctica también cuando narramos nuestra práctica cuando la podemos ver objetivamente cuando tenemos esa capacidad esa posibilidad de preguntarnos ¿qué hice mal? bueno no es el otro o la otra que se está equivocando algo algo estoy haciendo mal esa reflexividad que nos lleva a la coherencia un poco ¿no? a esto que plantea Freire de la coherencia entre el hacer y la teoría entre lo que decimos y lo que hacemos ¿no? que es como un mandato debería ser personal que tengamos cada uno y cada una y sobre todo en este momento bueno mañana tenemos voy a pasar el chivo mañana tenemos un encuentro de narrativas y escritura en tiempo real así que esperamos que sea una experiencia y estamos promoviendo todo el tiempo de esto que se trata justamente de poder repensar aquello que hacemos en el aula compartirlo con otros para poder volver a ese texto y que sin duda transforma la práctica y que tiene también que ver con un concepto de humildad propiamente dicho ¿no? para tenemos que tener cierta humildad para poder considerarnos al tiempo que sujetos inacabados sujetos que podemos modificarnos que debemos modificarnos y la tarea un poco como docentes yo nada no sé si estoy abriendo como para seguir pero una serie de cosas que se me dispararon a pensar cuando las escuchaba y bueno y saludar aprovecho para saludar así aprovecho a sumar ahí también algunos comentarios también para sumar ahí a darles ahí como pie a charlar un poquito más si tienen ganas pero digo recuperando todo lo que dice Gladys que decía Jeleni y también lo que decía Moni hace un ratito en esto de la articulación entre las voces expertas y las digamos de quienes hacen el aula día a día esto bueno esto que dice Gladys esta práctica justamente me parece que es un un espacio para ir rompiendo un poco ese paradigma que ha sido y creo que ocurre mucho digo que que todo el mundo habla así como a veces nosotros en la facu también hemos dicho mucho esto ya de que no sé esto de los jóvenes son hablados por los medios los jóvenes son hablados por los docentes también son hablados todo el tiempo por todo el mundo o sea todo el mundo sabe cómo se hace docencia parece todo el mundo le dice a los docentes que hay que hacer todo el mundo y ni hablar los intelectuales entre los que nos tenemos que incluir por supuesto no por clavarnos yo soy intelectual pero si estamos en un espacio en el que de alguna manera se produce conocimiento validado científicamente cosas por el estilo y muchas veces no tenemos ese cuidado de respetar al docente respetar su día a día a veces digo creo que no lo hacemos nosotros ninguno de los que está acá claramente pero si hay toda una región de la academia que muchas veces se dedica a decirle qué tienen que hacer los docentes y me parece que justamente los y las y los docentes muchas veces también se han asumido esa carga entonces muchas veces esto que decía Gladys recién hice mal hice mal esto hice mal lo otro como esa carga está muy presente todo el tiempo y cuesta mucho romperla también me parece que en eso justamente todo este trabajo de estas otras pedagogías de conocer las pedagogías latinoamericanas lo situado otro tipo de metodologías que no son así las 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 hegemónicas digo han ayudado en eso digo recuerdo un montón de escenas de cuando trabajamos en PPL en la época anterior digo esa que empezó ahí como en 2014 2015 y que bueno después resistimos incluso un poco durante el macrismo también pero digo la cantidad de docentes que nos agradecían por haber leído eso por haber leído unos fragmentos de Mariategui de conocer la experiencia de las escuelas de Bolivia de haber conocido esas cositas digo y es re loco como parece mentira o el mismo Simón Rodríguez digo un proceso producido hace 300 años digo y que sin embargo nos pega en la frente hoy en día o sea nos sigue diciendo cosas que son válidas incluso para la cultura digital digo ese tipo de cosas son increíbles y como muchas veces están así negadas están sin vidas escondidas todo eso eso por un lado después también me gustaría rescatar un poco unas escenas que también se nombraron digo a partir de Pedagogía de la Esperanza en Pedagogía de la Esperanza cuando Freire recupera relee y se reescribe a sí mismo digo que también es reinteresante para todo eso aparecen un montón de escenas que tienen que ver con un Freire vinculado a la política directamente no a lo político digo no a la dimensión de lo político que está presente en toda la obra de Freire sino al movimiento político básico digo están relatadas ahí las escenas de esa campaña de Lula del 82 y como hay unas escenas ahí con obreros que son reinteresantes para compartir también un montón de veces con ese obrero que le dicen no pero este tipo no puede ser candidato y mirá cómo habla es como yo digo como aparecen ahí como un montón de escenas muy pedagógicas ahí también aparece la vinculación de Freire con Tayana y la campaña de la Crear que me parece también otro otro momento súper importante digo el 73 Freire siendo como el intelectual de esa política pública que fue masiva en ese momento y que bueno una experiencia lamentablemente muy corta pero igual de importante me parece y el último eje para tirarles de esto tomen lo que quieran no tomen nada por supuesto pueden fingir demencia digo también en función de esto que decía Moni de recuperar el Freire que él quiso publicar yo acá había recuperado también una cosa de un Freire que es póstumo digamos que está publicado póstumo y que posiblemente él no haya querido publicarse así de ese modo que es una correspondencia que tienen con Aira Short el libro llama miedo y osadía y ahí hay un hay un título que cada vez que lo leo acá está Joaquín que compartimos este primer cuatrimestre un seminario sobre Freire aprovechamos esta temporada alta de Freire y hicimos como una lectura así muy intensiva de toda la obra para recuperar eso los distintos Freire las distintas épocas y este último Freire tiene un título que dice el sueño de la transformación social cómo empezar el lunes por la mañana así como esa primera pregunta que ya me parece una bomba y a esa pregunta le antecede si tenemos derecho a cambiar la conciencia de los alumnos y me parece también otra otra pregunta súper válida en esta misma tensión que es la tensión entre garantizar el derecho de los estudiantes con todo lo que eso implica todos los días en la escuela pública sobre todo pero en todas las escuelas porque también hay derechos vulnerados también en las escuelas más caras y privadas pero obvio por supuesto lo que más nos interesa es cubrir la de las escuelas vulneradas con pibes que tienen vulnerados sus derechos y en eso también digo la tensión entre esos derechos y los derechos de los trabajadores también que también están todo el tiempo en esa tensión o cómo esa misma tensión de trabajadores docentes que después terminan votando con fuerza proyectos liberales que rápidamente los ponen de vuelta en lugares muy complejos y que nos hacen retroceder años y años de lucha un montón de cosas que se lucharon en la carpa blanca esa la del 97 digo nos llevaron y lo llevaron sobre todo ustedes que lo protagonizaron en primera mano digo al armado no te hagas el joven no no yo estuve también digo no te hagas el joven yo estuve también ahí yo también me mojé en esa marcha que vos decís digo estuvimos ahí por supuesto pero digo me refiero como ustedes digo no sé Miguel y ustedes también digo como ahí armando digo como pensando ese dispositivo nuevamente y digo cómo eso cómo la historia otra vez nos lleva y nos trae y en eso también los mismos docentes son protagonistas de esas decisiones digo esas complejidades que estamos teniendo nada son millones de preguntas que no no sé si tienen respuestas y si son para responderlas acá pero digo para plantear cosas que me llevo para pensar de esto de este rato acá que vienen compartiendo me llamo al silencio que dijiste que dijiste al principio y que no sé si a ustedes les ocurre pero a mí me ocurre con frecuencia yo por ejemplo hoy o ayer como hay tantas actividades de Freire hice difusión en las redes de la actividad esta y en Twitter y nunca jamás me pasa que publico algo con relación a pedagogía latinoamericana sin que me escriban por privado ay yo la cursé yo hice el PPL yo hice de todo el país yo no conocía lo que vos mencionaste y ahí el linkeo con una frase que en mi caso la utilicé para la para la tesis pero digo que aparece en todo el PPL y apareció acá dicho de múltiples formas es un prólogo que escribe Jauretche en el en el 57 58 no me acuerdo bien para 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 un libro que publica Peñalillo de un de un de un maestro y dice los docentes argentinos no son cipayos porque así lo elijan sino porque así se lo forman entonces yo creo que esa es una de las grandes deudas la formación docente con perspectiva federal y tiene que ver me parece con todas las imágenes que fueron apareciendo desde Miguel que está contando lo que le contaron los viejos militantes porque él tampoco lo vivió y las cosas que leímos en los libros o googleamos de toda esta trayectoria yo siempre aclaro que no fuimos contemporáneos de Simón Rodríguez por las dudas en las clases también pero digo desde Simón Rodríguez desde Micaela Bastida si se quiere la compañera que está también invisibilizada como todas nuestras mujeres luchadoras hasta la inscripción de esta discusión me parece que ahí hay un punto donde nosotros tenemos que validar nuestro trabajo y nuestro recorrido de que hemos resistido también defendiendo la formación docente para incluir la perspectiva latinoamericana porque nuestros docentes muchas veces bueno no sé qué recupera Gladys hasta la década del 60 esto lo aprendimos de Adriana de Adriana Puygros digo escribían los maestros las maestras las narrativas de las que hablaba Gladys escribían las pedagogías las escribían los maestros las maestras los profesores las profesoras no había una distinción entre el intelectual la intelectual autorizado y las experiencias y ahora nos ha costado mucho en todas nuestras experiencias no sé si será tu caso Gladys que las docentes y los docentes se autoricen a contar su hacer como un trabajo de conocimiento de producción intelectual y otra imagen más que aprovecho para traer antes de que tome la palabra quien quiera es esta actividad la organiza la facultad pero también la organiza una agrupación estudiantil recuperando esta historia de la reforma y de Mariate y demás que se llama Rodolfo Walsh que para nosotros en La Plata Miguel Bosque estás en Rosario y demás Moni que conoce y ya pertenece ya la estamos por adoptar le vamos a dar carta de ciudadanía platense digo decir la agrupación Rodolfo Walsh yo creo que resiste más que tendría que tener así un huequito en la setera porque viene de una larga lucha de resistencia pero también Rodolfo Walsh es un significante a traer me parece para pensar a Freire y nosotros pensamos mucho los contenidos también en otra gran vacancia que hay en la formación docente tradicional que son los lenguajes artísticos la comunicación como parte de la interdisciplinariedad con lo pedagógico no en esta facultad pero sí es algo que de alguna manera introdujo Jorge Huergo y que la setera nos acompañó nos revancó en una que era realmente difícil meter la perspectiva de comunicación en el campo sagrado entre comillas de la pedagogía y antes de continuar yo les voy a leer una breve muy breve poesía de uno que la leo siempre que puedo porque es un capricho personal y después si Simoni y Miguel o alguien más quieren decir algo a partir de esto ya entramos en un registro más poético es de Roberto Bolaño que es uno de mis grandes amores literarios poeta y narrador chileno y mexicano latinoamericano digamos dice escribe sobre las viudas abandonadas las viejas las inválidas las locas detrás de las grandes guerras y los grandes negocios que conmueven al mundo están ellas viviendo al día pidiendo dinero prestado estudiando las pequeñas manchas rojas de nuestras ciudades de nuestros deportes de nuestras canciones viviendo al día pidiendo dinero prestado nuestras maestras y nuestros maestros no están un poco así también quien toma el guante yo tomo el guante pero no sé si de lo que vos dijiste hola a todos y a todas empecé en la escuela me tomé el colectivo ya llegué a casa y seguimos conectados no sé si quiero tomar el guante de lo que vos dijiste pero si de algo que pensando un poco en este encuentro y hoy revisando un poco pedagogía del oprimido hubo algo que me quedó y a partir de lo que se fue diciendo me gustaría decir pero por ahí se escapa de esto que estás diciendo de Bolaños pero bueno tomo porque hoy me nombraste y hablaron otros voy a leer dos párrafos de pedagogía del oprimido de la página 54 que dice ninguna pedagogía realmente liberadora puede mantenerse distante de los oprimidos vale decir hacer de ellos seres desdichados objetos de un tratamiento humanitarista para intentar a través de ejemplos sacados entre los opresores de elaboración de métodos para su promoción los oprimidos han de ser el ejemplo de sí mismos en la lucha por su redención la pedagogía del oprimido que busca la restauración de la intersubjetividad aparece como la pedagogía del hombre solo ella animada por una auténtica generosidad humanista y no humanitarista puede alcanzar este objetivo por el contrario la pedagogía que partiendo de los intereses egoístas de los opresores egoísmo camuflado de falsa generosidad hace de los oprimidos objetos de su humanitarismo mantiene y encarna la propia opresión es el instrumento de la deshumanización hoy cuando releía esto pensaba cuántas veces a veces los docentes en el aula confundimos este humanitarismo y nos deshumanizamos en ese humanitarismo pensando en nuestros estudiantes en nuestros oprimidos en nuestros descamisados y y cuán difícil es esa línea para mantenerlos no pasarnos de esa de esa raya cuando nosotros no somos no venimos de ese ámbito de los oprimidos y cuán difícil es con los oprimidos las oprimidas los oprimides y no para por sino con cuán complejo es realmente eso fuerte porque además tu trayecto que empezaste en la escuela y terminaste acá creo que habla por sí solo no sé Moni Miguel si quieren no yo me perdía de lo que dice Fernanda me quedo más pensando todavía iba a decir otra cosa pero ahora me cambió me corrió el arco Fernanda también porque ya me había quedado enganchado con lo que planteaba Gladys porque nosotros venimos en el marco de lo que disculpa me da un paréntesis y no sé si ya se deben querer ir todo el mundo pero nosotros cuando pensamos en un momento también no es solamente nuestro curso de PPL cuando hablamos de los latinoamericanos sino que nosotros también venimos laburando desde los 90 en esta idea de correr del lugar del lugar que se le asigna o se autoasigna el docente de reproductor de conocimientos que producen otros para identificar o construir su subjetividad como productores de conocimiento y ahí es que nos valemos de estas herramientas o perspectivas que como la narrativa como las narrativas pedagógicas o la investigación educativa hecha desde las escuelas la cartografía la sistematización de la sistematización de experiencias pedagógicas la sistematización del trabajo docente todas formas de producir conocimientos que ponen al docente en lugar de productor de ese conocimiento por eso también es toda una batalla que venimos dando en ese lugar de la escritura de cómo escribir de cómo escribir a partir de ahora lo hacemos también en el marco de la discusión con los paradigmas que y yo creo que no sé pero muy humildemente me parece que la docencia como sector también en el campo de la producción del conocimiento científico le vino pasando lo que en la ciencia en general pasa con el feminismo los saberes ancestrales los pueblos originarios como que hay voces oprimidas por la ciencia eurocéntrica o proyecto matemático occidental como positivismo como le quieran llamar que tiene todo un sector invisibilizado a partir de que produce un conocimiento improductivo o un conocimiento que no es científico y es muy exagerado quizá comparar lo que le pasa a los docentes con lo que pasa con la perspectiva de género o lo que le pasa al saber producido por conocimiento ancestral pero si algo parecido nos pasa a los docentes con respecto a lo que se produce sobre el trabajo docente ahora lo que plantea Fernando que también así como nosotros necesitamos producir conocimientos acerca de lo que producimos que es el trabajo docente también hay que ver qué está pasando porque ahí ya no me queda claro con respecto a los otros oprimidos si somos conscientes o no de lo que le pasa a la familia o cómo tomamos conciencia de lo que le pasa a la familia a la comunidad a los pibes a los que quedan afuera a los barrios y ahí tengo más dudas que cosas solo eso sigo agarro el guante hay una idea que me quedó a mí de antes también y que tiene un poco que ver con lo que están trayendo ahora que es la necesidad de incluir lo político en lo educativo hay una una suerte de denunciación por momentos en algunas clases en algunas asignaturas pero es como si esto no estuviera presente todo el tiempo es decir lo decimos pero después funciona el currículo no oculto más tradicional más liberal más homogeneizador y al mismo tiempo una toma de conciencia de los proyectos políticos ahora en términos de la política que nos gobierna o que nos ordena también que tiene que entrar a las escuelas es decir la universidad tenemos claridad en relación a esto pareciera y entonces tenemos la UOSH la Jaureche el Aule y tantas otras pero a ver en concreto mucho más perdemos el tiempo en la en la interna ¿no? que en la discusión de cómo nosotros nos ponemos como universidades al servicio de los grandes proyectos políticos es decir no sucede que cuando se prepara una plataforma política se acuda a la universidad de la región o las universidades de influencia para intervenir con la universidad en todo caso una vez que se gana se convoca se conversa ¿no? yo creo que ahí hay operaciones que probablemente tengamos que seguir buscándoles una mejor forma de optimizar todo lo que son recursos materiales y todos los recursos simbólicos pero en relación a la política también parece que es importante porque nosotros tenemos muchos docentes y nosotros mismos que por momentos a lo mejor nos encontramos como si digamos sin poder advertir lo que quiere decir y yo me acordaba Miguel cuando vos recién hablabas de aquel momento del 2011 el movimiento pedagógico latinoamericano y me iba todavía más lejos yo creo que fue en el 2008 Cintia creo que hace poco recordamos ese evento en la Facultad de Filosofía y Letras de la UGA cuando Adriana y Mari Sánchez dicen bueno hay que armar un movimiento pedagógico latinoamericano ¿no? y Mari enojadísima decía pero nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿vamos a dejar que la educación de la primera infancia la siga decidiendo ARCOR en este país? y bueno y seguimos con ARCOR abajo ¿no? de montón de lugares como si entonces cuando alguien sale salimos a decir nos miran como diciendo esta loca y a los dos minutos te callan porque dicen no no supónganse en inicial de política no se habla ¿no? seguimos pensando que es la la jaula dorada del rincón de las escuelas el jardín ahora es sorprendente porque así como yo no me voy a olvidar de ese momento porque a cada uno nos pega momentos tenemos imágenes de esta historia en la que nos invitó Cintia a recuperar imágenes pero esas imágenes estaban en la marcha blanca la primer la primer marcha con ayuno o carpa con ayuno que se hace frente al congreso la hacen los compañeros de la UMP que es de vida después Unión de Trabajadores de la Educación unos años antes hay una foto que recuperamos hace poquito para el libro Maestras Argentinas la colección que dirige Eduardo Mancini y Mariana Caballero de allá de Rosario donde hay una compañera que murió en el marco de la pandemia Garcera Singolani junto a Tito Nena dos compañeros nuestros que estaban ahí denunciando mucho antes de que todo empezara de alguna manera en relación a la carpa y como eso debe haber en cada una de las provincias de nuestro país por supuesto ahora ¿qué pasa que eso después no se vuelve política? creo que ese es el desafío pendiente Miguel trajo esa pregunta y yo vuelvo sobre eso porque lo hablamos además muchas veces porque realmente creo que ahí la pretensión de enseñar se nos vuelve también interpelación hacia nosotros mismos ¿cómo se enseña a los compañeros a ser docentes? ¿cómo se enseña a hacer el trabajo a enseñar? para que la gente crea que se puede sentir una cosa de la otra porque es como si el médico neumonólogo que te dice mira que seguís dándole al pucho te va a agarrar un cáncer terrible el tipo no parará de fumar cuando te está atendiendo a este no le creo yo con este no me atiendo más y nosotros como docentes hay algo de eso que pareciera que no nos termina de salir y me parece que Freire nos viene a traer esa pregunta Freire dice bueno miren saben que si no se habían dado cuenta y no lo quieren asumir ustedes hacen política todos los días cuando están enfrente a un aula cuando uno le dice esto a los compañeros reaccionan porque nadie digamos tiene dificultades para comprender eso ahora Freire es digamos la imagen sobre la que va Bolsonaro y el escola sin partido pero es también la imagen contra la que va Finocchiaro es decir que hay algo de esa bandera que si nos viene bien agarremos la fuerte porque decir que estamos hablando de Freire ya nos pone en un lugar en el que no te podés salir muy fácil el Finocchiaro ya te identificó o sea la compañera que el otro día defendía con toda su vemencia probablemente exagerada pero que uno la banca porque uno es capaz de hacer una cosa así defender el modelo esa compañera estaba siendo acusada de freiriana o sea una cosa de loco por este delirante en la tele y bueno yo ahí creo que hay cosas para seguir pensando y seguir usando a Freire Mónica encontré el documento de esas jornadas que mencionaste ahora se los comparto participó Norberto Galasso participó Mari participó Mercedes Marco del PON participó Adriana etcétera lo encontré porque me tocó editarlo y fueron las segundas jornadas porque el primer encuentro de eso se había hecho en Provincia de Buenos Aires en el 2007 sobre el final organizado por Mari por supuesto por Mari Sánchez sobre el final de la gestión de Adriana 2005-2007 pero quiero decir es otra otra imagen en esa imagen que vos recuperaste a mí se me cortó o se le cortó todo esperá Cintia porque se te cortó ahí volvió me parece ¿no? ¿la perdimos? sigue hablando y no nos escucha me parece sigue hablando capaz que no se escucha pero no a ella no se la escucha bien se escuchan sonidos y se fue ahí va a volver a aparecer seguramente es lo que me pasa siempre ya lo saben ¿no? esto tiene que ver con la falta de soberanía digital los márgenes y las periferias ¿no? este entonces bueno esa es otra discusión que me parece yo estoy intentando desde hoy volver a esa imagen del Doodle de Google porque creo que también tiene que ver con la posibilidad abrir la palabra significa también que podamos tener los medios para expresarla ¿no? y si no tenemos o los fierros como se decía en la época en una época en que nadie de nosotros había nacido entonces Pancho no te rías que te estoy viendo por más que ustedes no me vean yo sí los veo pero además me parece que en la facultad de comunicaciones lo que también decía Mónica me parece que tiene que ver con eso mismo hay una hay una búsqueda muy grande en eso de la despolitización o esto de excindir la política de la escuela que es sobre todo la idea de la desmovilización de la docencia ¿no? porque digo eso está clarísimo me parece en la historia de nuestro país al menos del rol que han tenido los gremios docentes en la resistencia a las políticas de transformación digamos que se han dado entonces me parece que no es menor y que eso se ata directamente también con todos estos otros movimientos de la lernificación digo lo de Google y todo esto que está planteando ahora también me parece que esta apuesta de Google de retomar y de retomarlo así lavándole la cara quitándole aspereza transformándolo en una estampita también va a poder ese mismo lado me parece que tiene que ver con todo ese movimiento que es sobre todo antidocente en el sentido antimovilización docente ¿no? me parece y ahí está la clave de esa cuestión que nada también está sustentado en teorías viejísimas ¿no? digo la máquina de enseñar y otras tantas cosas o los voluntarios que pueden reemplazar a los docentes etcétera digo hay millones de esas cosas me parece bueno una cosita no más y Miguel porque yo también me vivo devanando el cerebro porque pero digamos igual aún así aún así con toda esta mirada aún así también la derecha no pudo avanzar más también porque algo hemos construido digamos no es que hubiera sido muy distinto si o algunos procesos políticos históricos no se hubieran consolidado entonces digamos hubiera avanzado mucho más me parece a mí que lo que pudieron igual te viste te bajonea estos altibajos estas decidas y vueltas ahora no creo que tampoco que sea patrimonio de la docencia esta cuestión de la despolarización yo recuerdo siempre hasta ahora falleció hace muy poco pero yo soy de Villa Constitución y ahí con Alberto con Alberto Piccinini charlábamos mucho y Alberto Piccinini fue el obrero metalúrgico que combatió en Villa Constitución produjo el villazo en la toma de la fábrica Sindar por los 70 y entonces Alberto cae preso antes del golpe son los compañeros que cayeron en el 75 ya presos esto es una construcción una construcción identitaria pero estoy hablando de la obrero metalúrgico y toda esa lucha lo que significó la lucha el villazo en Villa era algo imposible de deconstruir para nuestra cabeza ahora en los 90 Alberto nos decía estaba preocupado porque los pibes que habían entrado a laburar en la Sindar no tenían conciencia de todo de lo que se había ganado con la batalla y le daba lo mismo y estaban totalmente despolitizados entonces esta cuestión de la despolitización no es solamente con el trabajador la trabajadora docente es que la clase trabajadora parece que muchos de los derechos que tenemos están dados por obra y gracia divina o que cayeron del cielo y entonces creo que el laburo está ahí en cómo se recupera el proceso histórico de lucha de conquista de lo que tenemos como derecho en toda la clase obrera no solamente como clase no como docencia solamente pero bueno es compartir una preocupación que tengo de hace unos cuantos añitos pero bueno eso nada más pero por supuesto yo coincido con esto que plantea Miguel y creo que además hay algo que la escuela como el gran dispositivo de comunicación decía hace poco Adriana Pudros como un gran dispositivo de comunicación ha sostenido ciertas digamos puntos de fuga para comunicar para dejar inquietudes dando vuelta que no convocan a lo mejor a todos los compañeros y nosotros tenemos que seguir trabajando en eso por supuesto pero que no dejaron de ser los que sostuvieron la escuela de pie a pesar de todo de como cantamos siempre de los golpes de los desaparecidos no nos han vencido estamos acá ahora a mí me parece re interesante que si nosotros seguimos con la línea que vos nos proponías al principio que proponía Cintia de ser trabajadores entonces nos sumemos en eso a ver qué es lo que los otros compañeros trabajadores esperan que la escuela dispare como punto de partida porque finalmente los tenemos encerrados a los pibes muchos años y nosotros ahí tenemos algo quizás esa letra se me ocurre pensando escuchándote no es una letra que tengamos que construir solo los maestros es decir ni solo los expertos ni solo los maestros sino con los otros compañeros trabajadores me parece que el camino de la intersindical que empieza a armarse por varios lugares quizás sea la respuesta bueno es tarde seguramente estamos todos y todas cansados creo que hemos hecho pero esto recién se está poniendo picante ahora como no yo por mí mira no una broma una broma no yo también estoy no digo la mencionamos Adriana muchas veces es nuestra gran maestra yo creo que no está de más siempre decirlo Adriana además es doctora honoris causa por la Universidad Nacional de La Plata porque fue una propuesta también de esta facultad y en esta facultad además digo de los vínculos que tenemos cada uno y cada uno en esta facultad particularmente Adriana es nuestra gran maestra latinoamericana que casi la sentimos como si fuera de la facultad de periodismo la gran maestra que es pero ella viene planteando en todas las charlas que hemos venido la cuestión del mito para retomar lo que decíamos al principio cuando se construye el mito entonces es difícil es decir salió un último libro de Barico no sé si lo leyeron que habla de la pandemia como un mito no me acuerdo el título búsquenlo en 2021 me llega mañana vieron que ahora tenemos esa cosa compulsiva que da un libro dando vueltas y lo compramos por internet y demás pero habla de que la pandemia también es una figura mítica porque las sociedades necesitamos construir mitos que también es una idea que la plantea mucho Mariategui pero bueno me parece que el mito Freire ya está está en construcción está construido y como dijimos bueno que los docentes que las niñas que los niños no sean dichos bueno nosotros me parece dos cosas que tenemos importantes para decir nosotros tenemos voz autorizada para construir una parte del relato mítico sobre Freire y recorrimos muchos tópicos que son un poco que nos deprimen un poco pero recordar la posición ontológica de la esperanza y del inédito viable que quizá no lo mencionamos porque lo damos por sentado porque aparece en toda nuestra pero bueno no está de más recordarlo porque vienen tiempos muy difíciles y me parece que nosotros tenemos que recuperar esta idea que la dijeron a su modo recién Miguel Moni Darío yo creo que Mumy hoy lo encarnó una docente que un martes a la noche se conecta se tomó el bondi salió de la escuela y siguió conectada todo el tiempo Mumy y Fernanda quiero decir perdón porque yo le digo Mumy porque nos conocemos hace muchos años pero entonces no saben de quién estoy hablando y seguramente se le corta internet como a mí porque estamos en barrios medio complicados por eso pero me parece que un poco esta cuestión de poner el cuerpo y otra cuestión que Moni hoy también la mencionó y Miguel también me parece que los feminismos populares que estuvimos luchando más de 100 años para por ejemplo legalizar el aborto digo es una tarea tan difícil que de alguna manera la tenemos que quizá liderar las mujeres porque es demasiado difícil para que la pueda hacer cualquiera permítanme decirlo en estos términos y me parece que en una en una actividad tan feminizada como la docencia quizá no sé pongo un poquito de esperanza en esa en esa posibilidad de que las mujeres sobre todo las pibas porque nosotras ya estamos medio como para tomarnos algunos recesos si se nos permite que las pibas puedan también tomar la bandera de la como una bandera de los feminismos populares latinoamericanos es una una idea que cruza mi mente no sé si alguien quiere decir algo más para ir cerrando Miguel yo me quedo no 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 fue un chiste yo me quedo porque vos sabés que no solo decir que en el congreso porque uno de los temas que quedó en el último congreso era uno de los temas nos olvidamos no 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 solamente por el congreso en sí pero que para fue muy movilizador para nosotros también los congresos que hace etcétera que tiene una mirada más que el congreso académico es una mala idea de encuentro que más que de congreso bueno tuvimos mesas simultáneas porque en esas mesas simultáneas intentamos abordar o dialogar sobre los temas más emergentes y ejes que para nosotros tienen que ver con los ejes fundamentales para el debate actual y te cuento bueno si vos lo sabés pero uno de los ejes justamente fue educación conocimiento y comunicación que también le estamos dando toda una línea de laburo de pensar esto porque nos preocupa mucho toda esta pedagogía de la de lo superficial de esta pedagogía del Google que es solamente acceder a la página acceder a Freire por las páginas más visitadas y no por las páginas más profundas acerca del pensamiento capitalismo de las plataformas lo llamamos exactamente exactamente y y la otra mesa también una mesa que para nosotros es muy importante es cuerpo juego y expresión que es otra de las líneas que tenemos que empezar a elaborar muy fuertemente en esta producción del otro el otro currículum el otro saber emancipador que necesitamos construir desde las escuelas eso simplemente quería decir y está todo en el canal de YouTube de Cetera o sea si no tuvieron tiempo hay una página donde pueden ver todas las mesas volver a escuchar ya hay más de 20.000 visualizaciones de distintos videos así que las invitamos los invitamos a ver la mesa que les interesa están ahí también somos como la mugre Darío no sé si querés darle como director del profesorado al cierre más formal no solamente agradecerles porque fue una charla hermosa buenísimo así tenemos creo que un montón de cosas para para seguir pensando ahí estoy aprovechando en el chat estoy compartiendo el canal de YouTube de Cetera para que busquen esto que decía Miguel aprovechando ahí como hacer el hipertexto estuve ahí chusmeando el fin de semana un poco entre los ratos porque bueno nosotros estas actividades que venimos haciendo empezamos al 22 y seguimos hasta el 2 de octubre con distintas cosas y el sábado estuvimos en una huerta agroecológica ahí en el parque pereira haciendo cosechando de la huerta y cocinando y mientras leyendo freire estuvimos haciendo esas cosas también digo que son parte de esto que Miguel decía recién como el otro pero que es en realidad es el caldo me parece que ahí es donde pasa de verdad la cosa un montón de veces digo lo mismo esto que decías no sé del juego o los cuerpos son parte del mismo texto muchas veces nos obligamos a separarlo y en realidad me parece que es parte de todo eso mismo justamente así que buenísimo que lo trajiste ahí también a cuento así que nada ahí estuve mirando un poco y escuchando de pasada cuando íbamos para el parque el otro día algo del inicio del sábado a la mañana y eso así que obvio también recomendamos eso y contarles que lo que hoy tuvimos acá va a estar grabado y va a quedar después ahí en la página de este ciclo que estamos haciendo así que ahí donde ustedes tenían el cronograma y para inscribirse y demás va a aparecer luego el video también con la grabación así que eso para que después lo puedan compartir y demás para que siga rodando porque creo que acá ha habido mucha tela para cortar y para seguir aprovechando mucho como material de cátedra como material de estudio y para material de discusión y rosca así profunda así que eso gracias compañeras compañeros por este espacio y bueno Joaco también de la Walsh por estar ahí presente también por ser parte de esta iniciativa que bueno que venimos llevando ahí con muchas ganas y que esperamos que hayan disfrutado en este caso gracias muchas gracias chau Moni chau muchísimas gracias hasta la próxima hasta mañana está dentro de un rato chau chau chau